Te invitamos al vigésimo concurso nacional de la sesión de educación física 2016 y decimo octavo reconocimiento al profesor distinguido de educación física con la participación de más de 3.390 alumnos de educación básica y 160 docentes de todo el país del 14 al 18 de marzo, ceremonia de inauguración 16 de marzo Los eventos se realizarán en diferentes escuelas del municipio de Tlalán Más información en el Departamento de Educación Física Valle de México CIM Tultitlán o al 5380 5555 extensión 4514 No faltes